¡Suscríbete al canal! La Asamblea Mundial de la que participan unas 50.000 personas. Bueno, particularmente vestidos y por supuesto tratamos de preguntarles cómo viven su fe, cómo la practican y qué significa este gran acontecimiento para ellos aquí en Argentina. En estos eventos, convenciones internacionales que se hacen los chistillos de IGBA, usemos trajes típicos, cada uno representando a su país. Y eso le da como más color, más alegría a la ocasión. Es un momento re especial porque vienen representantes de diferentes países, 6.000, un poquito más de 6.000 representantes. Así que nos vamos a encontrar con hermanos de todas partes del mundo. Compartimos con ellos la cultura de nuestro país, ¿no? El mate, las empanadas, el asado y todo lo demás. Lo típico de acá para que ellos también puedan disfrutar. ¿Qué importancia tiene la vestimenta en este evento? Y es la imagen que representamos ante Dios, ante Jehová. Y damos lo mejor, estar limpios, lo más prolíficos posibles. Este es uno de los accesos al Estadio Único de La Plata, en donde los representantes de la Asamblea, que son argentinos, están recibiendo a las delegaciones de otras partes del mundo. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estamos muy felices de recibirlos. Por eso estamos saludándolos en el idioma que podemos. Pero los queremos a todos. Estoy de Cleveland, Ohio. ¿Cómo se siente aquí en Argentina? Estoy ecstaticada. Esta es la ocasión más maravillosa que nunca podré estar en. ¿De dónde llegaron ustedes? Gracias, desde Puerto Rico. ¿Y qué importancia tiene para ustedes esta asamblea? Es emocionante, no solamente porque vamos a adorar juntos a nuestro Dios, sino mire qué hermosa, todos juntos, de diferentes países. Sin palabras, todo es tan bello, los hermanos son tan amorosos, nos reciben como si fuéramos de su familia y que los conocemos de años atrás. Unas 35.000 personas participan aquí en el Estadio Único de La Plata, más otras 15.000 en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires. El lema es el amor nunca falla. Y bueno, esta asamblea, las personas que asistan van a poder ver cómo se ponen en práctica y cómo el amor vence muchas barreras. Porque, por ejemplo, ustedes van a ver personas que vienen de diferentes antecedentes, diferentes culturas, diferentes idiomas. Pero el amor los une y se tratan como si fueran familia, como si fueran amigos. ¿Los justicos de Jehová se ocupan de la limpieza del estadio? Sí, 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 de todo. ¿Cuando termine la asamblea también limpian absolutamente todo? Nos quedamos a limpiar también, somos voluntarios. ¿Y qué sentís vos al hacer este tipo de voluntariado aquí en la asamblea? Y es una satisfacción muy grande. Aparte, algo lindo que quiero destacar es que incluso los delegados de otros países también se ofrecen de buena gana a contribuir con todo lo que es la limpieza, el orden. Y uno de los momentos más importantes es el del bautismo, ¿no? Así es, ¿no? Donde gente, bueno, que ha estudiado la Biblia con los testigos ha decidido personalmente ahora ser testigo de Jehová. ¿Se hace literalmente en piletas de natación? Así es, hay unas piletas puestas acá en el estadio, donde los candidatos, bueno, van, se dirigen y se bautizan, se sumergen completamente en agua, y a partir de ese momento son testigos de Jehová. Yo soy de Suecia. ¿Suecia? Sí. ¿Qué es el significado de tu vestido? Es una vestida nacional de una pequeña ciudad en Suecia, de donde mi esposa es. De Nueva York, pero originalmente de Ghana. ¿Y qué es el significado de tu vestido? Es una buena actividad que着 para ocasiones formales, para mostrar respeto a la ocasión también. Nos sentimos muy contentos de que nuestros hermanos nos reciban de esa manera y toda la gente aquí en Argentina. De acuerdo a datos que manejan los propios testigos de Jehová, en Argentina hay 153.342 evangelizadores. Es decir que cada 290 argentinos, uno es testigo de Jehová. A ver, según la encuesta del CONICET, sí, publicada este año, la cifra es del 1.4% de los creyentes argentinos es, dice esa encuesta, testigo de Jehová.